Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tendración El amor es así Controlador, explicador, emocionante, apasionante Depredador Ni tu vida, ni tu nido Y le haremos que a toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tu nido, ni tu nido No dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime que fue lo que pasó Ni tu nido, ni tu nido Ni tu nido Ni tu nido Tenemos el control Ni tu nido, ni tu nido Ya sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Pasemos a tu manera Porque a mi me va lo mismo Ya sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Pasemos a tu manera Ni tu nido, ni tu nido Y le haremos que a toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tu nido, ni tu nido No dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime que fue lo que pasó Ni tu nido, ni tu nido Ni tu nido Ni tu nido Ni tu nido Tenemos el control Ni tu nido, ni tu nido Que sea lo que Dios quiera O si Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Lo mejor que suena ahora Que sea lo que Dios quiera Claro que sí, fuerte, fuerte el aplauso